Todo aquel que se identifica con Cristo, y hoy tenemos Santa Cena, es una persona que cree en Cristo como su Señor y Salvador. Esa palabra Señor es literalmente como su dueño, como su amo, no solamente un simpatizante, no solamente alguien que se alegra con las cosas espirituales que Dios le puede dar a través de una comunidad evangélica, sino una persona que está dispuesta a llevar la cruz y morir por Cristo. Cuando Cristo, como el amo, le dice algo, Él obedece y hace. Por lo tanto, en la palabra de Dios nos está hablando de que nosotros debemos ser literalmente uno y debemos tener un amor fraternal.